Y por aquí, bueno, que ya nos comentabas que bueno, estabas chiquito lo que hacías, ahora pues es que sí da un cambio, yo creo que la esencia no se debe de perder de que bueno, tienes que festejarle a tu mami, pero como que sí hay un cambio de que bueno, cuando tenía cinco años le daba un dibujito, cosas de ese tipo, ahora ya en esta etapa de tu vida, ¿qué es lo que haces para festejarle a tu mami? Bueno, para empezar como todos los días, mis bendiciones, más que nada darle, desearle, pedirle a la Virgen por ella salud y habiendo salud va a haber todo, yo le demuestro a mi mamá el amor, no precisamente con detalles, sino con acciones y pues de diferentes maneras, ese día cocinarle, estar con ella, cuidarla y protegerla más que nada, Y pues de inicio a final de día, festejarla y estar con ella Muy bien, bueno pues ya, vemos que bueno, la esencia no se debe de perder, pero bueno, ahí está aquí sus historias con estos chiquillos Y bueno pues, ya entrando en otra parte, en otra cara de la moneda, bueno pues las mamis que se nos adelantaron, lamentablemente pues sí, es muy triste para quienes ya no tienen a su mami Y bueno pues ese día, pues ven ahí a las mamás que van ahí acompañando a sus hijos, que van a los festivales y demás, pues es un poquito triste, ¿no? Ustedes, ¿qué les pueden decir a esos chavos que bueno, ya no tienen a su mami? Que no pierdan la fe, que tengan ánimo y que siempre tengan presente que por algo pasan las cosas, que donde quiera que esté su mami los va a estar cuidando siempre No sé qué más decir, la verdad es que en lo personal esto me remueve en una historia muy conocida Muy bien, ¿y por aquí? Bueno, fíjate que son casualidades también porque tenemos a nuestra madre y no la valoramos Se viene su día, su mes, su cumpleaños y no estamos, discutimos con ella, en la adolescencia somos muy rebeldes Y teniéndola cerca no la visitamos y cuando nuestra madre nos falta, llevamos de dónde, no sé, el mejor regalo de rosas que encontremos en la florería Para llevárselo a su tumba, estando ella en vida no le demostramos nuestro cariño Entonces yo pienso que pues a todas esas personas que ya no tienen a su mamá, pues pedirle a Dios que las bendiga Y aquellas que todavía la tenemos, pues valorarla de pies a cabeza porque no nada más es decir es mi madre, ¿no? Es nuestra consejera, es nuestra maestra, nuestra doctora particular, es nuestra ama de llaves, nuestra refería en las peleas Es el ser más maravilloso que pudo haber creado Dios en la tierra, entonces hay que valorarla y cuidarla más que nada Si nosotros en la calle nos peleamos, le gritamos a la gente, la ofendemos, la humillamos, ¿por qué hacerlo con nuestra madre? Hay casos que peleamos con nuestras mamás y en la calle nos están diciendo de palabras y nos quedamos callados Y nuestra madre nos dice una verdad y pues ya empezamos con las discusiones, entonces hay que valorarla día a día Pues ahí lo fundamental, darle el valor a la mamá, pues todos los días, ¿no? A quienes la tienen y a quienes ya no la tenemos Bueno, porque yo ya no tengo a mi mami, pues el consejo es que, bueno, hay que echarle ganas Y bueno, si tenemos a nuestra abuelita, a nuestra tía, pues igual, ¿no? Darle esas demostraciones de cariño de que, bueno, pues ya no tengo a mi mami, pero bueno, a ti te veo como una madre, ¿no? Bueno, tocamos este tema porque, bueno, hay algunos chavos que nos llegan a ver Y que, pues lamentablemente estén viviendo esa situación, bueno, también que no se sientan tristes, ¿no? Porque, bueno, por ahí, sí me ha tocado ver que en las celebraciones del 10 de mayo, pues muchos chavos que ya no tienen a su mamá Pues ese día se van a tomar y cosas de ese tipo que, bueno, les hacen mucho daño ya, tanto física como emocionalmente Pues darles ese consejo, ¿no? Entonces yo por eso me atreví a tocar de este tema Que, bueno, a los chavos que ya no tienen a su mamá, que bueno, que ustedes la tienen ¿Qué consejos les darían, no? Entonces, por eso tocamos el otro lado de la moneda Porque, bueno, es triste, ¿no? Ver que, bueno, van todos los niños con su mamá y le festejan y le dan regalos y las serenatas Entonces, pues a las personas que ya no tienen a su mami, pues siempre tienen a alguna persona al lado Que, bueno, la ven como ese ser materno porque siempre va a haber alguien ahí que te va a ir guiando y te va a ir apoyando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, pues a los chavos hay que darles ánimos, ¿no? Y que, bueno, pues a quienes la tienen todavía en vida, pues que la sigan queriendo y le demuestren todo su afecto y amor Cada día, todos los días que puedan, porque, bueno, ya después, pues sí, bien dice el dicho Ya después es demasiado tarde y pues ya no se puede hacer más, ¿no? Pues alguna otra historia que nos quieran contar de cuando estaban chiquitos ahí con su mamá O, bueno, ya de grandes que hayan vivido con ella Pues una reciente, recuerdo que estaba yo a punto de festejar mi cumpleaños número 16 Y mi madre, no, se escucha feo, mi mamá Mi mamá fue así de, yo alucinaba por ver una película Entonces mi mamá fue así de, vamos, vamos al cine, perfecto Mi mamá andaba enferma, le dolió una muela Entonces fuimos al cine y para esto yo estaba, bueno, prendidísima en la película Ni parfa de aballo, sin querer volteo y mi mamá se está durmiendo Digo, ok, no la voy a molestar, yo seguí metida en lo que estaba Y sin creer en una de las escenas de la película, pues hizo así un estruendo así muy fuerte Mi mamá brincó, no pude evitar la risa y después acabármela con ciertos comentarios Son cosas graciosas que nos pasan y con las cuales, ahorita tengo 17 Pero después me acuerdo y le estoy, mami, ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas del otro? ¿Cómo no me voy a acordar? Y nos atacamos de la risa Y así empezamos a recordar más y muchas más cosas, por ejemplo, de mi niñez O cosas de ese tipo Muy bien Eso es lo bonito, ¿no? Que bueno, están recordando Oye, ¿te acuerdas que nos pasó esto? Oye, ¿te acuerdas cuando me regañaste en frente de tal? Bueno, son cosas que ya al final dices, bueno, son Ya es cosa que te va a ayudar, ¿no? Por aquí, Francisco Bueno, pues yo recuerdo en todas las fechas de mi cumpleaños Que mi mamá siempre me hacía repelar Porque yo, la verdad, les tengo pánico a los payasos Te soy honesto, es mi punto débil ver un payaso Y mi mamá siempre me ponía los pasteles con payasos Y los gorritos de payasos Y cuando yo me portaba mal, el día del niño me llevaba a verla a los payasos Y la verdad, son travesuras que mi mamá y yo vivimos juntos Y siempre va a llevar en la mente Porque nos podrá faltar a nuestra madre algún día Pero los recuerdos nunca se van a acabar Muy bien Sí Ay, qué cosas tan lindas Ahora vamos a entrar en el detalle de que bueno Ahí en las redes sociales Todo el mundo ya comentaba, ¿no? Que ya se va a acercar el 10 de mayo Y empiezan a... Las publicaciones nos hacen esperar Y antes de... Pues todo el mundo dice las frases de la mami ¿Alguna frase típica de las mamás? Si no cuentas hasta 3 No sé, te voy a pegar Cosas de ese tipo ¿Qué otra? Esta... Ay, yo que recordé No, no se me viene ninguna a la mente No, ahorita no Ahorita se te refresca un poquito la memoria Alguna frase que bueno Que todo mundo dice Bueno, pues estás en tu grupo de amigos Y que dices Oye, mi mamá me dijo esto A mí siempre me dice lo mismo Y tu otro amigo te dice A mí también Entonces es una frase que bueno Ya las mamás se ponen como que de acuerdo ¿No? Bueno, pues sí Una de las frases a mí Que mi mamá maneja mucho Es la de Te estoy hablando Este... Ven para acá O... Lo típico De... De todas las mamás ¿No? Este... Si no vienes a la de 3 Voy por ti O... ¿Quieres que vaya por ti de las greñas? O cuando corres y dices Mamá, me prestas 10 pesos ¿No quieres 20? Sí O lo típico ¿Qué crees que abarro el dinero? Lo típico de la mamá Pero son frases muy bonitas Porque siempre las vas a llevar en la mente Así es Y frases que han pasado Otras generaciones ¿Eh? Sí Muy... Muy recordatorias a nuestras épocas Sí Por ejemplo Este... Tocaba, ¿no? Que te dicen Mi abuelita O mi mamá Solía decir, ¿no? Entonces, como que se te van quedando Y ya, este... Las vas tú adoptando Y a lo mejor ya quien quita Que ya después Lupita Y a sus hijos Le esté diciendo una frase Que su mamá le decía, ¿no? Yo creo que sí Por ejemplo Cuando ya no me tengas Te vas a acordar de mí ¿No? Por ejemplo Si te está diciendo Oye, eso está mal Fíjate que a mí me pasó Y bueno Tú no le haces caso Y ya te va a decir Te acordarás de mí Cuando te pase Te vas a acordar de mí Es una muy típica No de mi mamá Pero sí de mi abuelita Es de A como me ves Me vi Y a como... No, a como era A como me ve... A como te ves Me vi Y a como me ves Te verás Yo de... Está bien abuelita ¿Y sí? ¿Y sí? De hecho sí Son tantas cosas que Por ejemplo Con mi abuelita Yo también tengo Muchas anécdotas Con mi abuelita Que estoy así Y no sé Típico en mi abuelita De re triste No hagas esto ¿Y por qué lo hiciste? Que no sé qué O... Tantas frases que me decías Que a mí mi mamá Es que mi abuelita Me decía Y como dice aquí Mi compañero Mi amigo Francisco Son frases que van De generación Tras generación Y que jamás Las vas a olvidar Eso es seguro Bueno entonces igual Por ejemplo Lupita mencionaba Ahí con la abuelita Los regaños Es lo principal De toda mamá Creo que toda mamá Siempre va a estar ahí Un regaño Pero bueno Ya viéndolo Por otro lado Ya preguntando Ahí con las mamás Bueno las mamás dicen Es que yo no lo veo Como un regaño Lo estoy viendo Como una advertencia De que no quiero Que le pase nada A mi hija No nada a mi hijo Pero nosotros así de No mi mamá Es un ogro Mi mamá No es la onda O cosas de ese tipo Pero no Nosotros lo vemos Como un regaño Por ellas Te lo dicen Te quiero No quiero que te pase nada Pero entonces Eso es algo igual Que nosotros Las mamás ya también En ese sentido Pues nosotros tomamos Las cosas de otra manera Y ya cuando Vemos después la realidad Decimos ¿Qué razón tenía mi mamá? Exactamente La verdad es que Cuando no nos cae el 20 Por ejemplo Nosotros que somos jóvenes Se nos hacen fáciles Las cosas O sea el mundo Lo vemos fácil O sea lo vemos De otra perspectiva De tal manera Que Ay ¿Tú qué te preocupas? O cosas de ese tipo Pero cuando realmente No vemos Lo difícil De las cosas De la situación Es cuando No nos cae el 20 Y estamos No mi mamá Tenía razón Y ahí es cuando Viene el hubiera Y es que el hubiera Ya no existe Entonces otro dicho Referente a A todo esto Es de que Por ejemplo Cuando nuestras mamás Nos regañan Y nosotras No es que es un ogro Es que mi mamá No me quiere Es que le caigo mal A mi mamá Cosas de ese tipo Es que no O sea nosotros Tenemos que comprender También la preocupación De nuestra mamá Porque por algo Porque por algo nos lo dicen No hay mamá Que te diga eso Por fastidiarte Y nada más Porque Pues no O sea está tan grande El amor que nos tienen Que pues Es imposible Que alguien diga eso Sin sentir afecto Entonces como te decía La frase que viene Es de que Cuando tengas tus hijos Me vas a comprender Así es Y es como Pasan los años Y dicen Sí Mi mamá tenía razón Pero bueno Así es la vida Creo que Uno De esas caídas Y esos errores Que bueno Las mamás Quisieran que no pasaran Pero bueno A final de cuentas Pues vamos a estar Pasando por algún error No somos perfectos Y así es como Vamos a ir aprendiendo Y vamos a ir diciendo No pues sí Tienen razón Y demás ¿Otra cosa Francisco? No pues fíjate Que las palabras Y los dichos También vienen De generaciones De nuestros antepasados Nunca se van a olvidar Esas palabras Siempre van a seguir También nosotros Tenemos nuestras palabras Como jóvenes Como Es que no me entiende Es que no me quiere Es que tú no sabes valorar Es que tú no sabes Lo que es amor Y también le decimos Cosas a nuestras mamás Pero algo muy cierto Es que de cada regaño Hay una advertencia Y de cada advertencia Hay un hecho Y tienen toda la razón Nuestras madres Por algo lo dicen Más que nada Las canas que tienen No son de embalde Son de experiencia Y no va a haber Ningún ser Que se preocupe Más por nosotros Que nuestros padres Muy correcto Y bueno pues ya Entrando en el tema De que bueno Ya en la adolescencia Y a los chicos En el tema Por ejemplo El novio ¿Qué dice mamá Cerca del novio? ¿En lo personal? ¿Algo muy personal? Pues Más que nada Hay que ver En este aspecto A nuestras mamás Como amigas Más que nada Aquí la confianza Y la comunicación Entonces Si tu mamá No la ves Como tu amiga Entonces Por lógica No le vas a contar Tus cosas Te va a empezar A notar rara Y aquí vienen Problemas Y problemas Yo en lo personal Si le tengo Mucha confianza A mi mamá Y es de que Yo ahorita Tengo novio Y me recuerdo Que cuando se lo dije Fue así de Ma ¿Qué pasó? Tengo novio Ah sí ¿Quién es? No pues tal y tal y tal y tal Y ahí quedó todo Hasta que un día Se lo presenté Y cosas de ese tipo Entonces Mi mamá Y se puede decir Que mi novio Se llevan bien Entonces No tengo ningún problema Con eso Muy bien Bueno pues Aquí Qué bueno que tenemos A un chico Con nosotros Porque bueno Las estadísticas Muestran Que las mamás Son mucho más celosas Con los hijos varones Que bueno Con las hijas ¿No? Entonces Aquí en el sentido Tú con tu novia O así ¿Cómo es tu mamá? Es muy celosa Es Se preocupa mucho por mí Ahora ya no tanto Es este Pues es como todo Yo pienso Porque mira Date cuenta Que con mis hermanas Es igual Pero como que pone Un poquito más En mí Este ¿Quién es la muchacha? ¿De qué familia es? Y A lo mejor Investigar sobre de ella ¿No? Llevarla a la casa Tráela Quiero conocerla Y si no sabe cocinar Te lo dice No, no sirve para nada O cosas por el estilo ¿No? Pero son cosas Que pues Su punto de vista ¿No? Yo creo que Toda madre quiere que Sus hijas Queden con un buen hombre Y sus hijos con una muy buena mujer Y que haya comunicación Y que sean adecuadas Las personas Y este Pues sí Ahora las madres También les dicen a sus hijas Que tienen que aprender a cocinar Que si no el marido Les va a aventar los trastes En la cabeza Y cosas por el estilo ¿No? También ellas Están ayudando A que sus hijas No caigan en errores También Claro Entonces Lo mencionábamos ¿No? La mayoría de las mamás Son un poquito más celosas Con sus hijos varones ¿Algo? No Pero es que sí Tienes razón Bueno Pero ya Es tanta la importancia Que bueno Ya se le da Este festejo Al día de las madres Que bueno Las canciones Los pensamientos Los festivales En las escuelas Es de mucho renombre ¿No? Que ya el día de las madres No Ya suena a fiesta En grande Entonces Pues igual Ahí Y al final Los vamos a dejar Con algunas imágenes O algún Algún poema Que bueno También Surgen las reflexiones Más que nada ¿No? Que a veces En las escuelas Te las ponen Y tú ya estás aquí Como Este Con las lágrimas Todas De fuera Porque bueno Y es lo Es muy importante ¿No? Bueno Más bien La importancia Que se le da Tanto A estos festejos Y más que nada A la mamá Porque bueno Es una infinidad De cosas Que sale Tanto en la tele Y escuchas Promoción Por el 10 de mayo Y ya No hay tanta promoción Por otras cosas Pero por el 10 de mayo Sale Infinidad De De Hay de cosas ¿No? Por ejemplo En el restaurante 10 de mayo Dos por uno Si compras esto Para mamá Te vas a llevar Tanto Entonces Es el impacto Que igual Tiene el festejo A las mamás En la mercadotecnia Que bueno Pues Es una fecha Muy importante Muy importante En nuestro país ¿Algo más chicos Que quieran agregar? No pues A todas nuestras madres Muchas felicidades En este mes Y a todos los chavos Que nos estén viendo Pues hay que consentirlas Mimarlas Y modernizar a nuestras madres También ¿Por qué no? Bueno No solo para quererlas Apapacharlas Sino sobre todo Amarlas Hay que valorarlas Mucho Y quererlas Y sobreprotegerlas Y hacerlas muy muy felices De mostrarles nuestro cariño Día a día Digo Nunca es tarde Para decir un Te amo Un mami Sabes que te quiero mucho Un beso Sabes que más Buenas noches Cosas de ese tipo Entonces A todos los chavos Pues que valoren a sus mamás Que las respeten Que las entiendan Y sobre todo Que mantengan una buena comunicación Porque antes De ser nuestra mamá Es nuestra amiga Entonces pues Que las apapachen En este 10 de mayo Y Nada más Muy bien Pues por ahí Preguntas con Algunas mamis Nos decían Nos comentaban Que bueno El mejor regalo Que ellas pueden recibir Es que sus hijos Estén felices Estén contentos Y estén Sobre todo bien Y que bueno No anden en malos pasos Como ellas dicen Entonces como chavos Tenemos que tomar en cuenta eso Que el mejor regalo Es darle nuestro Nuestro aprecio a mamá Demostrarle todos los días Nuestro amor Portarnos bien Y bueno Salir adelante Por el buen camino Y ser lo más correctos Posibles Y bueno Pues ese es el mejor regalo Que las mamás Pueden recibir Es lo que nos comentaban Algunas mamis en la calle Y bueno Ese es Eso fue Nuestro tema Del día de hoy Y bueno Pues yo me despido de ustedes Les agradezco chicos Que hayan estado con nosotros Nuevamente Muchísimas gracias Y bueno Pues sí A todas las mamis Pues feliz día Y bueno Pues yo les agradezco El favor de esa atención Y bueno Pues ya estaremos En otra emisión Más de Poder Joven TV Con otro tema Y bueno Pues espero que ustedes Igual nos puedan acompañar En algún otro programa Espero que les haya gustado Y pues ahora sí Yo me despido de ustedes Servidora Karen Mena Muchas gracias Autoestima Primera vez Amigos Proyecto de vida Poder Joven TV El foro de ideas Donde chavas y chavos Intercambiamos experiencias Te esperamos En nuestra próxima emisión Por Canal 8 Poder Joven TV Donde chavas y chavas Ola la Ola la Ola la Dancing in the dark You work on me Open my body up And do some surgery Now that you got me up I wanna taste it Taste it And see those pocket aces Wanna see who you are I gotta sex drive Push the start I gotta sex drive Push the start